Uniformados de la seccional de tránsito y transporte en el departamento de policía Magdalena Medio rescataron 1.200 tortugas y 4 micos en la vía que conduce de Río Hermitaño a La Lizama, en el sector de Puerto Araujo. El operativo dejó como saldo dos personas capturadas. Actividades de registro y control a vehículos en los diferentes ejes viales de la región, en las últimas horas en la vía Río Hermitaño-La Lizama, sector de Puerto Araujo, lograron el rescate de 1.200 tortugullos y 4 micos, asimismo la captura de dos sujetos por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales. Estas personas transportaban estas especies de fauna silvestre en unos costales, en el maletero de un vehículo de transporte público, el cual cubría la ruta Magangué-Bogotá. Las especies fueron dejadas a disposición para su valoración y posterior liberación en su hábitat natural por parte de funcionarios de la Autoridad Ambiental de Santander. Las personas retenidas por las autoridades fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de ilícito aprovechamiento de los recursos naturales, donde un juez de la República de Colombia les definirá su situación jurídica.